Amigos y amigas, hemos llegado aquí a la parte de la glorieta, la verdad que han aguantado los pies, pues tiene malla, nada más que les decía yo, vamos a pasar poquito por aquí, esta es la única parte por la que se puede ingresar, a ver si no nos regañan, a ver si no nos llaman la atención, porque nos andamos cayendo, no sé si te he permitido todavía darlo a conocer, pero bueno no vamos a entrar hasta allá, vamos a volver, vamos a regresar y por supuesto vamos a estar atentos para para cuando sea la apertura, no sabemos exactamente la fecha, pero lo vamos a investigar y a disfrutar de nuestro bonito Lázaro Cárdenas, por qué no decirlo, hay que estar orgullosos de donde somos, aquí nos tocó nacer y crecer, falta poquito para terminar este primer día de actividad física por aquí en la playa ¿Qué tal, qué tal? Estamos en el Boulevard de Playa Jardín, a Playa Azul y pues aprovechamos esta tardecita para venir a hacer un poquito de deporte porque ya tiene mucho rato, mucho tiempo que no le damos al deporte, ya lo hemos dejado un poco olvidado y pues hay que ir retomándolo poco a poco El día de hoy la tirada es trotar por lo menos 20 minutos, por lo menos 20 minutos, vamos a ver si alcanzamos a llegar a Kundra, a ese establecimiento, al restaurante Kundra, pero pues como andamos faltos de condición La verdad no sé si lo vayamos a hacer, le vamos a echar las ganas, todas las ganas porque si está un poquito retirado, estamos empezando, ahorita apenas estamos calentando y ahorita vamos a empezar el trote Y vamos a darle a ver si la condición, si el aire nos da para llegar hasta allá Miren aquí vamos, esta es parte de la ciclopista, está aquí en el Boulevard Y pues bueno, vamos a darle porque el solecito ya bajó, ya sin problema podemos empezar a correr Y a estas horas de la tarde ya se siente un clima agradable, así que vamos a darle, vamos a darle Y pues vamos a ver si llegamos hasta Kundra, ánimo Pues miren aquí vamos, acabamos de pasar la glorieta que está detrás del Boulevard Y la verdad que sí, voy bien cansado pero no me rajo Que andamos Decía que voy bien cansado pero no me rajo Y ahorita pues acabamos de pasar ahí en la glorieta Y está la parte del tramo, el tramo nuevo que están haciendo De la nueva entrada hacia acá, hacia Playa Jardín Playa Eréndira Y vemos que ya hay personas que pueden ingresar caminando Todavía no hay acceso en los vehículos Pero al parecer ahorita alcancé a ver Ay disculpe mi respiración Alcancé a ver que vienen personas trotando Y otros que vienen en bicicleta Son los que acaban de pasar aquí A un lado de mí, venían de allá Entonces se me ocurre Que en una chancecita que tengamos No sé si ahorita alcance a hacerlo Me voy a echar una vuelta Para mostrarles Cómo van los avances De ese nuevo acceso que vamos a tener aquí En Lázaro Cárdenas hacia la playa Ya por ahí Publicaron una Publicación valga la redundancia Hicieron una publicación De más o menos Cuál es el prototipo Cuál es el proyecto Que va a quedar ahí Y se ve que es de primer nivel Esperemos que así quede Para que la gente Pueda disfrutarlo Así que vamos a ver Si se puede Si se puede grabar para allá Con gusto se los compartimos aquí En un videito Mientras seguimos Porque se me va el aire Pero no nos rajamos Vamos adelante Bueno señores Lo prometido es deuda Por fin llegamos Sin descansar Nada, nada, nada Seguimos trotando Desde que empezamos hasta aquí Y por fin llegamos Muchos han de decir Oye no corriste nada Ni siquiera media hora Y es cierto la verdad No es la gran cosa Pero como les comentaba Pues tenemos falta de condición Porque hemos dejado por mucho tiempo Dejar de Hemos dejado de practicar deporte De venir a correr Y pues Esta distancia para mi Es grande Pero poco a poco Vamos a ir retomando otra vez Actividades deportivas De vez en cuando Venir A la playa A correr Nada más que ahorita Pues no se puede No se puede mucho Porque El mar Está agitado Y se ha salido Una buena parte Entonces Quita la posibilidad De correr En lo que es La arena del mar Por eso es que ahorita Es un poco complicado Y si tenemos pensado Ir a correr allá Pero mejor preferí Hacerlo aquí en la pista Para evitar eso De que andes brincando Arriba de las olas Que de repente Te alcance la ola Y te moje todo Por eso mejor Decidimos aquí Y pues bueno Invitarlos también A todos ustedes A que nos activemos físicamente Ya sea que corran Caminen O troten El chiste es que se muevan Que practiquen algo Porque Ya hoy en día Pues Hay que preocuparnos Más por la salud Por el tema de la salud Que por el tema Este Como se dice Ya por vanidad No por Alguna otra cosa Yo creo que Este Por imagen Vaya Es mejor Preocuparnos Por el tema de salud Así que Pues no está de más Que salga de repente Usted Que nos vea aquí En la página En los videos Salgan a caminar Un poco A trotar En la medida De sus posibilidades El chiste Es hacer algo La verdad Ahorita yo siento Que los pies Los tengo bien entumidos Pero bueno Es parte de volver A retomar Las Las costumbres De salir a caminar A trotar un rato Y bueno Pues hemos llegado Miren como les decía Aquí está enfrente El Kundra Voy a hacer el zoom Para que vean Que si es cierto No paramos hasta aquí Ya imagino Mañana como vamos a amanecer Pero no pasa nada Es cuestión de acostumbrarse Nada más Los primeros días Las primeras semanas Y pues Aquí andamos Aparte de todo Fíjense Disfrutando de una hermosa tarde Aquí en Lázaro Cárdenas Un hermoso atardecer Vean ustedes Ahí al fondo El contraste De La parte del sol Cuando ya se va ocultando Hace un contraste Muy padre Muy vistoso Así que Pues matamos Dos pájaros de un tiro Venimos a hacer deporte También venimos a disfrutar De un atardecer Aquí en las playas De Lázaro Cárdenas Así que Después de haber llegado aquí Vamos a caminar un poquito Nada más Unos cuantos metros E iniciamos el trote De regreso Les digo Vamos a ver Si nos da todavía la luz Para poder grabar El nuevo acceso Y ahora se los puedo platicar más Porque ya estamos descansando Es el nuevo acceso Que va a tener Playa Jardín Playa Eréndira La verdad que me tocó ver Por ahí unos Render Que dieron a conocer En algunas páginas De Lázaro Cárdenas Y se ve muy padre El proyecto Ojalá que Lo terminen Lo más pronto posible Para que la gente Pueda tener el acceso Lo que alcancé a ver En esos Prototipos En esos proyectos Las fotografías Fue que en la parte De los cocodrilos Se va a conservar Y le hicieron Una adaptación Para que la gente Pueda acercarse A ver a los animales De una manera segura Porque pues ya Se consideran parte Del atractivo turístico De esta zona De Lázaro Cárdenas Y pues que bueno Que no fueron afectados Estos animales En su hábitat Porque pues ellos Están en su hábitat Únicamente se acondicionó Ahí Para que la gente Pueda parar De manera segura En su auto Puedan descender Y los puedan apreciar Puedan tomar una fotografía Sin que corra Algún Riesgo Parece ser que también Por ahí vi Unas fuentes de sodas Donde la gente Va a tener oportunidad De comprar Algún refresco Algún agua Algún snack Y pues bueno Pasar una tarde Ahí En ese Nuevo acceso Del malecón A la entrada De Playa Jardín Perdón Así que Vamos de regreso Vamos para allá A ver si alcanzamos A llegar Porque se nos está cayendo La tarde Vamos a darle Y miren amigos Allá al fondo Está Lo que nosotros Conocemos Como parque Ecoturístico Está a un costado De la gamba Algunas semanas Atrás Por ahí se nos acercó Una persona Y nos dijo Oye Tú que Haces algunos videos De esta zona ¿Por qué no vas A esa parte Del parque Ecoturístico A grabar un poquito Para que te des cuenta De la gente Que acude A este lugar Ya sea Cualquier día De la semana Pasan una tarde Por ahí Parte del día Que se yo Y dejan lleno De basura Y la verdad Yo dice La persona He ido con mi familia Y me da vergüenza La verdad Llevarlos a un lugar Como esos Donde la gente Deja tirar Toda su basura Y dice Sería buena idea Que vayas Tomes evidencia De ello Y hagas un llamado A la gente De toda la basura Que se deja ahí Y pues si La verdad Que es una buena idea Pronto Estaremos dándonos Una vuelta ahí Para grabarles Un poquito De ese parque Ecoturístico Ya tiene muchísimo Muchísimo Que venimos No nos hemos dado Una vuelta Sería bueno En estos próximos días Venir Y verificar Lo que nos dijo Esa persona Para que Pues hagamos El llamado Si es necesario Para que ya No tiren basura Y mantengamos Estos espacios Que son para el uso De nosotros Mismos Lo más limpio Posible Así que vamos A venir Próximamente Y se lo vamos A compartir Por aquí Mientras Seguimos de regreso Amigos y amigas Hemos llegado Aquí a la Parte de la glorieta La verdad Que han aguantado Los pies Nos paramos Un poquito antes Solamente un poquito Pero lo importante Es que el día de hoy Nos animamos A correr Un ratito Y esperemos Que tengamos La oportunidad De seguirlo haciendo Quizá no todos los días Pero Si vamos a tratar De hacerlo Más Constantemente Porque miren Después Al final de cuentas Después de esta pandemia Por la que pasamos todos Los que afortunadamente La contamos Pues nos permitió Saber En qué condiciones De salud estamos Y al menos yo A título personal Se los comparto Si la pasé muy mal La vimos un poquito Difícil Y eso es prueba De que Quizá en el tema De la salud Nos falte Un poco Un mucho Pero Pues eso es una alerta Para decirnos Aguas Necesitas cambiar Tus hábitos De deporte De recreación Y también Muy importante La alimentación En lo personal Yo tengo Pues un poquito De problema Con el refresco Así que pues En ese sentido Vamos a tratar De irle bajando Poco a poco Porque si bien es cierto Es difícil Es difícil Dejarlo De jalón Pero si se puede Poco a poco Poco a poco Es cuestión De ir desacostumbrando A tu paladar No sé A la necesidad De sentir Una bebida Endulzante En cada comida Así que pues bueno Llegamos aquí amigos Ya quizá no les pueda Grabar mucho De lo que les comenté Este es el nuevo acceso Pero Pues tiene malla Nada más que les decía yo Vamos a pasar Un poquito por aquí Esta es la única parte Por la que se puede ingresar Todo lo demás Tiene malla Para que por supuesto Pues no pasen Los vehículos todavía Que no está concluido El proyecto Pero Más o menos Aquí les voy a dejar Una pequeña toma Desde aquí A ver si no nos regañan A ver si no nos llaman La atención Porque Nos andamos cayendo No sé si te he permitido Todavía Darlo a conocer Pero bueno No vamos a entrar hasta allá Únicamente les quiero mostrar Esta parte de aquí En el medio Quiero pensar Que aquí Va a haber una Ciclovía No sé Veo el espacio Bastante separado O más bien Estos son los carriles Una disculpa Aquel de la orilla Sería así como Una ciclopista Para la gente Que venga a caminar A correr En la bici Ahí vemos Unas banquitas Y vamos a hacernos Un poquito para acá Nada más hasta aquí Porque No queremos que venga La policía Y nos vaya A decir que No podemos ingresar Y nos vaya a pegar Una regañada Nada más le vamos a dar Hasta aquí Y vean Este es el corredor Va a estar Completamente iluminado Aquí ven ustedes Los postes De ambos lados En el carril central En el camión central Perdón Y sobre lo que va a ser Esta pista Este pequeño boulevard Aquí a un costado Para que la gente Igual venga A practicar deporte A caminar De una manera segura Por aquí Así que bueno Nos llegó la noche Todavía nos falta llegar De la glorieta Hasta la parte Donde inicia El boulevard Que también es otro tramito Nos lo vamos a aventar Corriendo Por supuesto Nada más quisimos parar aquí Un poquito Para mostrarles Pero pues ya nos cayó La noche Así que a lo mejor Ya no se va a ver clarito Pero vamos a volver Vamos a regresar Y por supuesto Vamos a estar Atentos Para cuando sea La apertura No sabemos Exactamente la fecha Pero lo vamos a investigar Para venir Y mostrarles Este nuevo Punto Turístico Para toda la gente Que viene A conocer Y a disfrutar De nuestro Bonito Lázaro Cárdenas ¿Por qué no decirlo? Hay que estar Orgullosos De donde somos Aquí nos tocó Nacer y crecer Y con ese mismo Ímpetu Con esas mismas ganas Con esa misma Alegría Les compartimos Quizá lo poquito Que tengamos Aquí en Lázaro Cárdenas Pero pues es lo que tenemos Aquí Y hay que Mostrarlo Con mucho orgullo Siempre Así que bueno Vamos de regreso Amigos Ya nos falta poquito Para terminar Este primer día De actividad física Por acá en la playa Así que vamos a darle Nos falta poquito ya Ánimo Ánimo Bueno y así es como Hemos llegado Al final del camino Ya estamos por aquí En la entrada De playa Y así es como Terminamos Un día De actividad física Desde el bulevar De playa jardín A playa azul Pues bueno Aquí lo cortamos amigos Vamos a irnos a descansar A echar un baño Porque ya la verdad Que no sentimos Casi los pies No es que le exagere mucho Sino que ya tenemos Mucho tiempo Y pues Es algo considerable Si vamos iniciando Otra vez Así que vamos a descansar Por hoy fue todo Muchísimas gracias Como siempre Por todo su apoyo Le seguimos reiterando La invitación Para que nos den El apoyo en YouTube Ahí ocupamos De levantar un poquito más Este Si usted tiene la oportunidad Ingrese a la aplicación De YouTube Y suscríbase al canal De su amigo Uriel LZC Activen la campanita Para que cada que subamos Un video Se los esté notificando Y puedan apoyarnos Ahí en YouTube Así que muchísimas gracias Por todo su apoyo Yo soy su amigo Uriel LZC Y nos estamos viendo En los otros videos Saludos Y un fuerte abrazo Un fuerte abrazo Si te ha gustado Y un fuerte abrazo Un fuerte abrazo ¡Gracias!